Bueno gente, salieron estas cositas, que me trajo mi amigo César. Y salieron esta cartita antigua que conseguí, este vaso de los Minions y este de los Simpsons de 2016, de Pretty, está un poco gastado pero bueno, se va a mi colección de vasos, algunas cositas para el mini museo. Bueno gente, no se olviden de suscribirse, de dar like, de comentar, seguimos coleccionando, seguimos sumando y bueno, le paso el canal de amigos para que se suscriban, muy bueno también, ciruja linchera, lo que tiran en capital, lo que tiran en Uruguay y el turco reciclador, así que vamos por más gente y seguimos coleccionando, saludo a todos los suscriptores y amigos, gracias por el aguante del canal.